Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. ¿Qué es la entrega nacional? En un lugar totalmente marginal, donde además parece complacerse. Es cierto, las instituciones ya no funcionan. Ese DNU, que es una reforma constitucional, no ha recibido ni un suspiro por parte de las personas que integran la Corte Suprema de la Nación, que debería funcionar, pero no funciona. El Parlamento tampoco funciona. Después del rechazo a ese mismo DNU en el Senado, diputados es un páramo. Sin duda muchos dirán, no, pero hay que esperar para tener los votos. Es posible. Pero cuidado que a fuerza de esperar no sigan sucediendo cosas como esta, como la de anoche, en la cual una parte de nuestro territorio nacional, una parte más, va a ser entregada a una potencia extranjera. No es que es una base que hacemos con nuestros hermanos brasileños para que los submarinos que tiene ahora el Brasil puedan repostar y ser también partícipes en la defensa de nuestro Atlántico Sur. Y, ¿por qué no?, también para que Brasil pueda tener una proyección hacia la Antártida, que sería en extremo beneficiosa, pues es nuestro mejor y más fiel aliado. Pero parece que los gobiernos neoliberales se caracterizan por traicionar a los aliados. Lo vimos durante el gobierno del Carlos en los 90, con la traición a Perú, lo estamos viendo ahora con la traición a toda Sudamérica, con los intropéreos que lanza Milley, la cabeza de este régimen, además países latinoamericanos como Colombia, como Venezuela, incluso, por supuesto, como el propio Brasil. Pero lo de la noche fue una de esas series de terror que uno pensaría que jamás iban a existir y, sobre todo, que jamás iban a poder hacer realidad. La generala Richardson, la comandante, la jefa del Comando Sur, porque Estados Unidos quiere el mundo dividido en comandos. CENTCOM es el comando central, está ubicado en Europa, le toca más ayudar a las masacres en Medio Oriente, por ejemplo. Tienen un comando africano también, que asiste impotente a la retirada de sus socios franceses, y tiene un comando sur. Ese comando sur, el mando que maneja precisamente esta persona, Laura Richardson, se puede anotar un poroto importante con la concesión, con la entrega, de la base naval de Ushuaia, que ahora será una base norteamericana. Ah, claro, pero la base china. Es un observatorio, hay visitas de estudiantes, está la CONAE, van chicos de las escuelas. Ah, no, porque hay una pista de aterrizaje. No, no hay ninguna pista de aterrizaje. La pista de aterrizaje la tiene Lewis, que tiene dos. Ah, pero no era que no íbamos a dejar entrar extranjeros con condenas penales. Ah, Lewis fue condenado, pero va a poder entrar y salir como quisiera. Poderoso caballero son dinero, misionable personaje, es la sumisión. Esta base norteamericana, en nuestra provincia Tierra del Fuego, es grave por, esencialmente, dos razones. La primera, es una cuestión de soberanía nacional, de integridad en nuestro territorio, ya ocupado en parte en Malvinas, Sandwich, Georgia, y Proyección Antártica, por el Reino Unido de Gran Bretaña, o el socio de la OTAN, en la OTAN de Estados Unidos. Pero sobre todo porque Estados Unidos, a partir de ahí, va a poder controlar todo el Estrecho de Drake, es decir, territorio que va desde Tierra del Fuego hasta la Antártida, y que, a vida cuenta, de la guerra mundial que se está librando, eso nos mete de lleno en esa guerra. ¿Qué sigue ahora, aparte de convertir en una especie de Guantánamo a nuestra querida Ushuaia? ¿Qué sigue? ¿Un atentado de bandera falsa, por ejemplo, en Argentina? Es decir, perpetrado, no por quienes van a decir que lo perpetra, sino por los propios occidentales, de modo tal que la opinión pública nacional está indignada y eso habilite a declarar el estado de sitio. Es muy grave lo que ha sucedido, puesto que ahora estamos en guerra. Ah, no, no es una guerra directa. Ah, no, pero queda todo muy lejos. Sí, sí, como la guerra del Golfo, y después los atentados que tuvimos, que sufrimos, en la Embajada de Israel y la AMIA. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta jugada? ¿Cuál es la construcción de poder que está atrás de esta jugada? Donde ya entregamos el Paraná, bajo su marca comercial Hidrovía, donde ahora vamos a entregar a Patagonia, bajo su marca comercial base norteamericana, que ya hay, ya hay, lo llaman centros de ayuda de emergencias. Bueno, como si no supiéramos manejar emergencias. Pero bueno, y eso ha sido sucesivo en los sucesivos gobiernos. Entonces tengamos, tengamos cuidado, y también barramos nuestra vereda, como dicen los franceses. Como este modelo no cierra con la gente adentro, como se dijo alguna vez, como este modelo es un modelo económico profundamente antinacional, antipopular, un modelo rentista y de renta para afuera, la presencia del ejército norteamericano en Ushuaia también será el reaseguro para el propio régimen de Mirai. Ya que no puede contar con las Fuerzas Armadas Argentinas, para la represión interna, pues podrá contar con Fuerzas Armadas Extranjeras. La guerra exterior va a disciplinar la sociedad interior. Si estamos en guerra, ¿cómo puede ser que haya voces disonantes? ¿Cómo puede ser que los científicos protesten por la ciencia, los educadores por la educación, los médicos por la medicina, los trabajadores por su salario? No, todo tiene que ser unánimo. Y esto nos retrotrae a situaciones muy, 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 pero muy feas de una historia argentina que no es tan lejana, apenas cuatro décadas. Por supuesto, esto tendría que pasar por el Congreso. Sí, cuando gobernaba el peronismo para pedir un salero había que sacar una ley, algo. La sacábamos. Pero vamos. ¿Dónde está esa ley? Ah, no, hay un artículo en el DNU que dice que pueden entrar tropas extranjeras. Pero no hay un artículo que diga en ese DNU que pueden establecer una base. Recordemos, los sectores dominantes en Argentina siempre han tenido una articulación externa privilegiada. La oligarquía terrateniente fue con el Reino Unido de Gran Bretaña en el siglo XIX, y eran parte del XX. La oligarquía financiera fue, por supuesto, con Estados Unidos. Hoy nos ponemos militarmente del lado de Ucrania, del lado de Israel, del lado del Reino Unido, del lado de Estados Unidos. Todos países que nos votan en contra, por ejemplo, en las Naciones Unidas cuando se trata de las Malvinas. Entonces, primer problema, la soberanía. Segundo problema, lo social. Lo social va a estar marcado por esto. La propia escenificación, pues hay que ver las escenificaciones, lo simbólico es importante. La propia escenificación, donde en cadena nacional se escuchó el himno norteamericano, algo que yo jamás he visto, ni recuerdo, ni que se haya hecho durante las peores dictaduras, pasar en cadena nacional un himno extranjero. Por supuesto, ni Milley, ni el pseudo-ministro de Defensa se sabía la letra de la marcha de las Malvinas. Todo eso es muy lejano. Todo eso está cada vez más lejano. Por supuesto, viva la libertad, carajo. Nunca un viva la patria. Es el desconocimiento, el descuartizamiento, cual si el noble Tupac Amaru se tratara, de nuestro país, de nuestra sociedad y de nuestros valores. ¿Cómo se podría llamar a un número de teléfono gratuito para denuncias por adoctrinamiento en los colegios y en las escuelas? Pero eso es una cuestión de... Es un sistema de delación. Es un sistema de persecución. Bueno, por eso mismo va a ser necesario que lo que sucede al exterior siga para la construcción del poder interior. Veamos, Israel está realizando una masacre en Gaza, la apoyamos. Ucrania es cada vez menos, pero lo sigue siendo, el representante de la OTAN en la lucha contra Rusia. Bueno, cada vez más es la OTAN que va a ir contra Rusia. Y si la OTAN efectivamente entra en guerra con Rusia, ¿Nosotros entraremos en guerra con Rusia? Ya sé que suena muy raro, pero ¿no le suena raro que haya una base norteamericana en Tierra del Fuego? ¿Cuándo? Si no desde anoche podríamos pensar que eso puede ser real. ¿En serio nos vamos a meter en esa? Es un camino difícil, pero la política exterior es solo la continuación de la política interior por otros medios. La política exterior también es el reflejo. Un ejemplo de la política interior es el reflejo de la política exterior. Sumisión, sometimiento, dependencia, como pocas veces hemos llegado a ver y a asistir. Por eso la jocosa transmisión desde Senegal de las elecciones la tengo que pasar para el lunes porque no estoy de humor. Sinceramente, la cuestión es de una gravedad extrema. El Corte Suprema sin funcionar, Parlamento cerrado, Ejecutivo que legisla, gobierna, entrega. De allí que tengamos que pensar cómo salir por arriba o salir del laberinto. En estas circunstancias, Inéstor Picone siempre insista que debe haber salidas positivas. Entonces, queremos que surjan. La humanidad solo se plantea los problemas que puede resolver, decía Karl Marx. Espero que sirva y que no nos persigan por esto. Pero bueno, tengamos presente también que un día como hoy, 5 de abril, hace 206 años, después de una dura derrota llamada Cancha Rayada, el ejército patriota al mando de San Martín y de O'Higgins logró una batalla decisiva que fue la batalla de Maipú. Era la batalla de la última chance también. Fue una batalla extremadamente sangrienta para los parámetros de la época. El batallón de negros de Mendoza, lo que había sido el batallón de Pardos y Moreno, jugó un rol destacado después San Martín recorriendo el campo de batalla se lamentaba de esas pérdidas. Mis negritos, decía San Martín, como más tarde Evita iba a decir mis grasitas. Pero en esas horas de combate donde se decidía la libertad de América, la verdadera, no la de las bases extranjeras, el ejército patriota estaba compuesto por argentinos, por chilenos, por franceses. El general José Alberto Bacler Dalb era el topógrafo personal de Napoleón y era un ayudante de campo de San Martín y era el que le hacía los planes a San Martín. Fíjese qué destino era ese hombre, de hacer los planes a Napoleón a hacer los planes de San Martín. Así también se ganan batallas en una continuidad de valores. Por eso, aunque estemos hoy en un momento de entrega, de proceso de disolución nacional, podemos recordar la batalla de Maipú como un logro de las armas americanas, sudamericanas, quiero decir, americanas somos todos, pero de nuestra América. Y saber que hay que organizarse, que tenemos que organizarnos así como San Martín reorganizó al Ejército Patriot, hizo un plan, porque no hay posibilidades de vencer si no hay un plan, pero mismo la planificación, si no es un asado entre amigos, y que ese plan fue hecho por las personas más competentes. Y ahí todos estaban. O'Higgins, San Martín, Esteban a Clare Dalb, los negros, los gauchos, los guasos, como le dicen los chilenos a los gauchos, y ese 5 de abril de 1818 quedó sellada la independencia de Chile, asegurada la independencia de Argentina, pero había que llegar hasta Lima. Este pequeño cuento acerca de un episodio de la liberación nacional, para recordarnos en estos momentos difíciles y trágicos, que si nos organizamos, que si planificamos y que si militamos, podemos dar vuelta, derrotas, tan duras como la de cancha rayada, tan tristes como la base norteamericana en Ushuaia. Muchas gracias. Seguimos en el laberinto, Néstor Pigones, vamos con la cosa. Sí, adelante, adelante. Vamos con el suelo Calcaño. Dale. Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas y cales y emprolija la economía del laberinto. Hoy voy a abordar un tema central de la economía y de manera más general, central para toda la vida social. Es un tema que nos es familiar a todos, pero sobre el que existe mucha confusión y es el tema de la moneda o del dinero. Todos sabemos lo que es la moneda, todos la usamos en sus tres funciones básicas, como unidad de cuenta, cuando decimos que algo vale tantos pesos, como medio de pago, como reserva de valor. Todos sabemos que no es lo mismo tener mucho dinero o tener poco. Sabemos que no ganar suficiente dinero nos condena a la pobreza, nos margina del acceso a los bienes y servicios necesarios para una vida digna, por más que el Estado nos pueda proveer de algunos de esos bienes en la forma de educación y salud gratuitas, comedores comunitarios, etcétera, pero todo aquello que requiere un gasto en el mercado, bueno, hace necesario tener moneda. en una visión de conjunto, los economistas decimos una visión macroeconómica, la forma en la que la moneda es generada, las vías por las que entra en el sistema económico, son esenciales para el funcionamiento de una economía y para definir si en ella predominará la producción o la especulación. Es esencial para configurar una sociedad integradora e igualitaria o una sociedad inequitativa y excluyente. Pero también sabemos que hay problemas que puede generar una mala política monetaria. En una visión extrema, estos problemas llevan a que se pretenda suprimir la moneda nacional. Es lo que plantea nuestro presidente. Llega a decir que la emisión de moneda sería un delito, incluso un delito de lesa humanidad y en función de eso plantea abolir el Banco Central. Ahora, como no es concebible que una economía mercantil como la argentina o como todas las economías contemporáneas funcione sin moneda, Milley lanzó propuestas alternativas que en realidad no son consistentes entre sí. Ha propuesto por ejemplo reemplazar la moneda nacional por el dólar, la dolarización. Y por otra parte, ha sugerido instaurar una competencia de monedas sin que quede claro a qué moneda se refiere. Serán diversas monedas, diversas divisas extranjeras, como por ejemplo, competirán el dólar con el yuan, con el euro, con el peso chileno, el uruguayo, el real. No se sabe. Se refiere a monedas bancarias, en donde tendríamos la moneda del Banco Santander, la del Banco de Galicia, la del Banco Nación, si todavía existe. Esto es algo que propuso en el año 76 Friedrich von Hayek, que es un autor de referencia de Javier Milley. ¿Entrarían en la competencia las criptomonedas? ¿El peso emitido por el Banco Central competiría con otras monedas? En principio no, puesto que Milley quiere eliminar el Banco Central. En todo caso, renunciar a la moneda nacional significaría un retroceso gravísimo de la soberanía. No solamente la soberanía en relación con el exterior, puesto que pasaríamos a depender de otros países o del comercio internacional para las transacciones económicas más básicas. También significa un deterioro de la cohesión nacional, porque sin una moneda legal que sirva para saldar de manera definitiva las deudas dentro del país, perdemos un elemento esencial que unifica el espacio nacional. O sea, perdemos mucho más que lo que se conoce como el señoreaje. Pero Milley no considera que la moneda nacional sea necesaria y que esta tenga que ser emitida por el Estado, porque para él la moneda surge naturalmente del sector privado. Así fue, dice él, en la historia y así debe volver a ocurrir. A ver, este es un punto de hecho histórico pero también teórico cómo surge la moneda, cómo nació este instrumento a la vez tan familiar pero a veces tan oscuro. Veamos, Milley se apoya en una fábula según la cual la moneda fue un invento que le permitió a las sociedades primitivas superar los inconvenientes del trueque y de ese modo profundizar la división del trabajo. El que presentó esta fábula de manera brillante fue el mismísimo Adam Smith en su libro de 1776 titulado Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. El punto de partida para Adam Smith es la tendencia natural propia a todos los hombres que nos llevaría a traficar a intercambiar una cosa por otra. Sería como casi la definición la caracterización de la naturaleza humana porque dice Smith nunca ha sido de un perro intercambiar su hueso contra el hueso de otro perro. El comercio sería entonces una tendencia propiamente humana que lleva a la división del trabajo. Dice la fábula imaginemos una sociedad de cazadores o pastores en donde un individuo confecciona arcos y flechas con mayor velocidad y habilidad que los demás. Trocará estos objetos con sus compañeros a cambio de ganado o del producto de la caza las presas capturadas por estos compañeros y se va a dar cuenta que de este modo obtiene más alimentos que si el mismo fuera a cazar entonces le resultará provechoso convertirse en una especie de armero se especializa en hacer armas otro sujeto que se destaca en la construcción de chozas encontrará bueno que sus vecinos lo emplean para esa tarea vos que sos tan bueno para hacer la choza para hacer el techo porque no venís y me lo haces a mí y yo te doy a cambio mi ganado o las presas de la caza y se da cuenta entonces este trabajador que le conviene dedicarse exclusivamente a la tarea de hacer chozas y él lo ha ido convertido en un albanil o un carpintero y del mismo modo hay otras personas que se vuelven herreros curtidores etcétera ahora esta división del trabajo que imagina Adam Smith presenta un problema es que para que cada uno de estas personas que se especializan en una actividad pueda obtener otros productos que no produce tiene que conseguirlos a través del trueque pero para que para que haya un trueque las dos partes tienen que querer lo que tiene el otro por ejemplo al carnicero le sobra carne y el pescador puede querer canjear su pescado por carne pero nada nos asegura que el carnicero quiera pescado pongámosle que lo que él quiere es madera quiere cambiar su carne por madera el pescador entonces tendría primero que tratar de cambiar su pescado por madera para después ir y conseguir un bife ahora nada garantiza que el leñador que produce la madera quiera pescado tal vez quiera un par de zapatos entonces nuestro pescador tiene que entrar en una serie de intercambios indirectos que se vuelve cada vez más enredado a medida que la división del trabajo se extiende y que la canasta del consumo se diversifica o sea tendría que ir con el pescado a conseguir zapatos con los zapatos a conseguir la madera con la madera conseguir la carne y el pescado se le va a podrir para evitar esos inconvenientes prosigue Adam Smith las personas previsoras van a querer tener en reserva alguna mercancía que todo el mundo o casi todo el mundo quiera tener y usar esa mercancía como medio de pago por ejemplo dice la sal cumple con esa función en Etiopía la sal sirve para intercambiar por distintos bienes ¿no? todo el mundo acepta la sal o en algunas regiones de India se usan conchas marinas en Terranova dice Adam Smith se usa el bacalao el azúcar en las cintas occidentales en otros lugares se usan cueros o pieles en Escocia se pueden emplear clavos en vez de moneda ahora en algún momento se observa que una mercancía en particular que son los metales preciosos son muy prácticos para ser utilizados como moneda como este bien que todos los demás aceptan y son prácticos porque no son perecederos son divisibles en partes homogéneas son transportables un pequeño volumen de metal precioso sirve para llevar a cabo muchas transacciones entonces de este modo se habría pasado del trueque a una economía monetaria en donde la moneda es el metal precioso ahora hay otro problema que es que el metal precioso bueno no no es totalmente homogéneo puede hay distintos niveles de pureza del oro de la plata o incluso del cobre este cada pedazo bueno hay que pesarlo para ver cuánto cuánto metálico hay entonces se pasa al paso siguiente que es la acuñación una institución típicamente una casa de moneda estatal establece qué cantidad de metal hay en un determinado pedazo de metal digamos una moneda y sella ese pedazo de metal con la garantía de cuánto metal precioso contiene realmente esa moneda entonces ahí recién aparece el estado después de todo este proceso supuestamente llevado a cabo por el sector privado aparecen las casas de moneda públicas para establecer qué cantidad de metal hay en cada moneda y estandardizar de esa manera la moneda y hace más práctico entonces su uso en los pagos el paso siguiente es el crédito que los joyeros en Londres por ejemplo que tomaron el hábito de recibir metal y entregar un recibo a cambio de ese metal se dan cuenta que esos recibos luego circulaban como moneda entonces ya estamos inventando el papel moneda y si emiten esos recibos por encima de la cantidad de oro que efectivamente recibieron y tienen en custodia bueno están dando un crédito a esa persona y entonces ya inventamos la moneda de crédito del mismo modo el banco de Amsterdam tomaba metálico de los comerciantes les entregaba recibos por el monto de metal que habían recibido y esos recibos serán utilizados entonces como moneda y ahí también podía emitir más billetes o recibos que la cantidad de metálico que tenía y de ese modo estaba generando crédito tenemos entonces como una historia una fábula lineal que va desde el trueque hasta el crédito pasando por la moneda metálica en una desmaterialización progresiva de la moneda y por qué no en un futuro podemos decir bueno y el paso siguiente al crédito son las criptomonedas o diversos activos financieros derivados y ahí ya estamos entonces en las formas más modernas actuales de este proceso al que conduce este proceso que se inició en algún momento indeterminado y en algún lugar indeterminado con el trueque y finalmente el Estado dentro de toda esta historia cumple una función secundaria que era cuando acuñaba moneda tarea en la que en muchos casos también falseaba el verdadero valor de la moneda y deterioraba la calidad de la moneda ejemplos que no deja de usar mi ley en su cruzada antiestatal como la prueba de que el Estado tiende a estafar al pobre sector privado bueno el inconveniente de toda esta historia es que es falsa no es así como se creó y como evolucionó la moneda esto está absolutamente probado pero para eso para entenderlo tenemos que recurrir a la historia no tenemos que partir de suposiciones de cómo funcionaban sociedades imaginarias en un tiempo lugar impreciso tenemos que recurrir a la antropología a la historia a la arqueología bueno tenemos que recurrir a una visión científica de lo que ocurrió de verdad y lo que ocurrió de verdad es que el Estado fue central desde un inicio en la creación de la moneda lo que es científico es que el trueque nunca existió continuará de lo que ocurrió